Hola güey, si bienvenidos al episodio número 29 de este nuestro Survival Aplatanado 3 Y como siempre, ya que es Survival Aplatanado 3 y somos 3 Pues ya sabéis que estamos aquí con Cornelio y con Masi ¿Qué tal niga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cornelio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola güey Dios Tengo ganas de ir de aventura Pues acabo de tener un bajón de FPS interesante ¿Qué le ha pasado? A ver, tengo los FPS bloqueados Eso ha sido el antivirus, que me ha aparecido más en pantalla Ah Vale, pues mira, para que no me vean Mira, 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 cuando me ha más y me bajan los FPS Mira, 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 mira Me lo detecta como un virus Así no soy feo Hombre, eres menos feo Sí, la verdad que te queda bien Yo que tú, la cabeza esa me la dejaba toda la serie, ¿eh, Cornelio? Sí, sí ¿No la ves más a que activo ahora? Sí, sí, además sí hay que buscarle un par de textura que su casco sea un saco lana, ¿sabes? Sí, lo único que se le siguen viendo los brazos de Niga y te nota un poco, ¿no? Una caja de cartón Cómo se va En fin Lo que estaba comentando No, no había comentado nada Así es tan pesado Bueno, quería decir que por una vez Veis este de aquí Que se había convertido en el vago y ahora vuelve a ser el Niga Estoy orgulloso de nuestro pequeño, Cornel Nuestro hijo por fin ha aprendido la lesión Ven, vamos a abrazarle Cornel, abracemos a nuestro bebé Bebé, ven Ven Estamos muy orgullosos de ti, bebé Estamos No, no sus cosas Déjalas ahí tirar para que las recojas Estamos muy orgullosos de ti, Masi Os voy a enseñar que por fin Masi ¿Y ese marco ahí tirado? De Masi Del niño Por fin Masi Bueno, hemos vuelto a poner la dificultad en difícil Aunque se me ha regenerado la comida sola sin comer Qué cosa más rara Lol Pues se ha puesto a trabajar Y mirad, os voy a enseñar lo que ha hecho Os acordáis que las escaleras estaban aquí Super feas para bajar y tal Pues Masi le ha dado un buen diseño Y ha cogido y ha hecho las escaleras aquí Mirad qué bonitas Y esta va a ser nuestra nueva bajada Para entrar a lo que viene siendo el salón principal ¿Vale? Masi ¿Quieres comentarnos tú algo sobre tu diseño Y sobre todo esto? Y es que bueno, es que antes la sala de cofre La escalera, recordemos que estaba en mitad de toda la sala ¿No? Era un poco rara Entonces digo, pues mira Hacemos una entrada por un lado Y queda más guay Y queda todo más despejado O sea, ahora la sala es amplia Es, no sé Es moderna Oye, porque Le voy a quitar la espada porque Dios, que una fila Pero mira cuántos picos tiene ese hombre Mira la ventana Mira la ventana Cornar es peligroso con una espada Así que me quedo con su espada Vaya Masi Sigue explicándonos Y entonces lo que hice fue Quitar la escalera antigua Taparlo todo Hacer el techo Que Manu y Cornar me ayudaron a poner la glowstone Manu editó lo que fue el borde Lo dentro lo hice yo Y al final Pusimos las escaleras aquí Que también le pusimos la iluminación y tal Ahora queda Todo mucho más épico que lo que era antes O sea, no sé También quitamos la hoja Aquí antes en el suelo había Hojas con glowstone Pero yo no quedaba muy bien Y lo pusimos así en plan Pues sí, para que veáis Que el níga por fin ¡Vamos, nígaro! ¡Nígaro! ¡Esta es mi níga! Se ha puesto a trabajar Ha aprendido la lección Después de todos los golpes Que le hemos dado Seguramente Cornar Se estará encantando Una nueva espada o algo Porque está muy callado, ¿verdad? Ahí lo tiene Pillando equipo para venir Chacho, se me están regenerando Los muslos solos ¿Por qué es esto? ¡No, Cornar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Es que necesitaba mi espada, tío ¡Me cago! Pero pídemela Que acabo de perder 33 niveles, loco ¡No es mi cosa! Eso no pasa nada Es verdad que los muslitos Se regeneran, loco Bueno, ya tengo mis cosas He hecho un pequeño corte Porque no quería que Que perdiéramos más tiempo Y que vieses Como estamos recuperando Las cosas y tal Y el tema de los muslitos Lo hemos estado investigando No tenemos ni maldita idea De por qué Yo supongo que Será algo del servidor Habrá algún plugin o algo Que tendríamos que desactivar Porque esto no había pasado nunca Y ahora de repente Los muslitos se regeneran Solo sin tener que comer Y es tan difícil esto No lo entiendo Bueno, pues Lo que iba diciendo Es que no tiene sentido, tío No, no Todo tiene sentido Yo creo que fue que Algún güey cumplió años, ¿no? Y pidió un deseo Y dijo Que Manu, Mas y Corner No tengan más hambre En su vida platana O sea ¡Qué bonito! Puede ser, ¿eh? Puede ser Por cierto Ya había dejado aquí Cocinándose El tinte verde Porque Corner Me lo había pedido antes Me dijo Oye, Manu ¿Cómo se craftea El tinte verde claro? Y le dije Hombre, yo creo Creo que es con cactus Y polvo de hueso Lo que no estoy muy seguro Así que vamos a probarlo Yo creo que es así Escore Corner Es así ¿Vale? Sí, ¿no? Oh yeah ¿Y para qué querías el tinte claro? Que no te lo pregunté Necesito diamante Para el reborde de la piscina Que tenemos nosotros hecho aquí Para cambiarlo Y ponerlo de verde clarito Para que se note Que sea un reborde de piscina Porque así Parece que es como césped Pero Sí, va Para decorar En pocas palabras Me cago En iba a reparar la pala Y ahora no tengo niveles He perdido 33 niveles Me cago ¿Y sabéis por qué muerte? Es que me he puesto a pensar Digo ¿Cómo me ha matado tan rápido Si me ha matado de un golpe? Es que no llevo armadura, tío La de Gelote Codía en el stand ¿Vale? Si hubiese ido armadura No me hubiese matado Me cago en corner Te vas a enterar De lo que va a Lumpane Te vas a enterar No, broma No nos matemos más Porque si no Esto es una locura Sí, sí Y además tengo también Unos cuantos nivelitos Que quiero ¿Pero qué nivelitos? Si te acabo de matar ¿Mongolu? Pero he tenido un montón Y ahora tengo la mitad De ese montón Ah, porque No, te has quedado Con los niveles míos Después de matarme Claro Y con los míos también Que yo era nivel 13 O sea El rapiñer de niveles El corner O sea No, que me da miedo Mamá, mamá Ayuda A ver, güey Lo que vamos a hacer hoy Bueno, que lo explique Alguno de vosotros Con lo que yo pues Me divierto con mis ovejitas Pues Pero te diviertes De que mal Bueno, no podemos entrar en eso Lo que vamos a hacer hoy Es explorar Queremos Tenemos en mente Un par de cosillas Que queremos Que necesitamos Una es el ice pick Y la otra es el El bioma ese Que parece como De mesa Exactamente El del oeste El mesa Y el bioma de arcilla Exactamente El bioma de arcilla Y pues nada Vamos a ir a explorar A ver que encontramos Si encontramos un bioma Bien Y si no Pues seguiremos Explorando Me imagino Hasta que exploremos Así que Seguiremos explorando Hasta que exploremos ¡Oh, qué! ¡Corner! Hasta que exploremos Inventando frases Desde el 2015 Seguiremos explorando Hasta que exploremos ¡Oh, qué! Colada de corner Deberíamos hacer un libro Tío Y ir apuntando Cosas como esas Y luego En el episodio 28.000 Empezar a decir las frases Yo lo veo Es fácil Solo es hacer un libro normal Y después con un saquito de tinta Y ya está Y hacemos un libro con pluma Y vamos apuntando Esas tonterías Seguiremos explorando Hasta que exploremos Y ponemos corner 2015 ¿Sabes? Me molaría Oye, pues venga Eso tenemos que hacerlo A mí me mola Se queda como tarea pendiente ¿No? Sí, sí Como tarea pendiente Te iba a decir No sé Tío Lo de los muslitos Me tiene rayadísimo A veces baja Otra veces sube Claro Es que es eso No es en plan Porque cuando está puesto en pacífico Lo que pasa es que los muslitos No bajan Pero aquí es que de repente Bajan tres muslos Y se van rellenando otra vez Cosa de tener el survival En un servidor, tío Sí, sí, sí Hostia, ahora Queda todo fosforescente esto, ¿no? Sí, hombre, claro Como los bordillos Para que no te Para que sepas dónde está la piscina Y además es antideslizante Mira, como es lana Se te pega Tú no vas más lento aquí Mira, mira, mira Lo lento que voy Mira, mira, más Y ven, pruébalo Lo es Es antideslizante, tío No es que estemos sisteando Es que es antideslizante ¿Qué pasa, Dalas? Mira, mira Mira lo que me ha dado un zombie Tío, me ha dado un zombie Me ha dado un caco, ¿sabes? ¡Dios! ¡Mas y review! ¡Vamos, Kornar! ¡Que no salga del agua! ¡Yo ya salió! Ah, claro Que tengo un puje 2 en la piscina ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Si te digo que voy corriendo De Manu ¿Cómo te quedas, eh? ¡Pilla eso, anda! Pues nada Vamos a salir a explorar ya Porque somos tontos Y se nos está yendo Todo el episodio Sin hacer nada A ver ¿En qué dirección queréis ir? Eh, pues no sé Cualquier dirección es buena, ¿no? Yo quiero ir por ahí ¿Sabes por qué? Porque tengo una brújula incorporada Me la ves aquí en la frente ¿Lo ves? Eso de ahí en medio Del casco no es un brillo Es una brújula ¿Vale? Es un visor como el de El de Goku, ¿sabes? Hombre, Manu Dime Yo iría por ahí Porque date cuenta Que te acuerdas Cuando fuimos a explorar para allá Que encontramos el desierto El poblado La pirámide Fue todo para allá O sea, que por allí No sabemos lo que hay, tío Vamos para allá Venga ¡Uuuu! Hombre, ahora que es tan difícil Yo te puedo Te puedo adelantar Lo que vamos a ir encontrando ¿Sabes? Cuidado con la brújula La brújula Con la brújula ¡Masi 2015! ¡Cuidado con la brújula! ¡Venga, chaval! ¿Hoy qué? ¿Es el episodio de meter la pata O cómo va la cosa? No soy dislésico Cornar, ¿sabes por qué ha dicho Cuidado con la brújula, no? No, no Por lo que dijo antes, Manu No, había una bruja Había una bruja Y yo le he ido a pegar a la bruja Y ha dicho Cuidado con la brújula Ahora lo entiendes todo, ¿no? ¡Madre mía! Con la risa Y la risa, la risa Lo mejor es la risa Muchos le dicen en los comentarios Dice Dice De más si no te ríes por sus chistes Te ríes por su risa Que es contagiosa, tío A mí me pasa A veces estamos todos serios Y empieza a ir ¡Cayó uno en mi trampa En el Skyward! Y al final acabamos todos riendo Y diciendo ¿Pero por qué nos estamos riendo, tío? ¿Pero por qué? Tienen la risa más larga del mundo Es que si no me ríes No te ríes Entonces pues Hay que reírse Si no No es un efecto, ¿sabes? Sí, sí Es que Tenéis que ver a Masi en TS ¿Sabes? Estamos todos callados Y de repente Un grito de cojones ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y a los cinco minutos Masi, ¿qué te pasó? No Que maté a uno Que iba mejor equipado Que yo en Skyward Sí, sí Por eso Oye, especial Mira que los muslitos Se regeneran solos Pero ¿qué carajos pasa, tío? Te lo tienes que comer también, ¿eh? Si no No, 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 no Espérate un poquito Y se te acaban regenerando, tío El servidor es tan difícil O sea No sé por qué, ¿sabes? O sea Es algo muy raro No sé ¿Bus? ¿Bus? La culpa es de Microsoft, creo yo ¿Eh? ¡Microsoft! Que cosa más rara De esta manera, güey Para el que se pregunte Que por qué salimos hoy de exploración Es porque llevamos muchísimos episodios Y muchísimos directos Haciendo, pues, granjas Picando Construyendo Con redstone Poniendo pistones Haciendo decoración No sé qué Y... Joder De vez en cuando, pues ¿Quién está conmigo, no? Un cambio Un ver el mundo Y además, tío Que yo quiero hacer cosas con arcilla A mí el material que más me gusta de este juego Para todo Para separar los mecanismos y todo Es la arcilla Yo quiero arcilla Yo sin arcilla no soy feliz, ¿vale? Quiero arcilla Necesito arcilla ¿Quién me da arcilla? A Manuel es que le gusta mucho la cerámica Y eso Eh, sí Ya sabes que desde que vi la película de Ghost Y no se regeneran los corazones Ojo que es un ultra... No, ahora sí A mí sí se me regenera Ahora, ahora Dios, digo A ver si vamos a estar en ultrahalco En ultrahalco Ultrahalco El ultrahalco El papisito El ultrahalco Papisito Bambisito Loli, debajo de la web Se ve como si tuviésemos poción de... ¿Qué está pasando aquí? Métete debajo Se ve como si tuvieras poción de... De visión nocturna, tío Míralo No sé Yo es que tengo otras... Tengo pares texturas de faul O sea, no sé Yo lo veo normal ¿Y por qué no tienes mi pinky flower? ¿Eh? Mamón Yo no sé nada Papá Ayuda Se hace loco Se hace loco Cornel sabe que pasa Que la edad le pesa Mira como va el hombre La da o el culo Que se ha jartado a comer pizza Y hamburguesa al burguerquita Y mira lo que no puede ni andar Pobre Cornel Vente pa' acá con nosotros Tico pequeño Cornel Pequeño Y eso le iba a decir Que el Minecraft, tío Mola porque es un mundo abierto Que puedes explorar Y ver nuevos biomas Y es que nosotros No hemos hecho eso Entonces pues está guay Y hacer un poco de Minecraft ¿No? Es más Como vamos a tener que ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Un poco de Minecraft El Minecraft es un mundo abierto Entonces mola Y por eso podemos hacer un poco de Minecraft Ah amigo Está bien Está bien No voy a decir que está mal Porque si no está mal Cornel ¿Cómo está? Está bien Me parece a mí que el libro El libro este de las tonturas Se va a llenar Prontito Si no está mal Está bien ¿Y por qué está bien? Porque no está mal Y como no está mal Está bien Ostras Mira, mira Tengo la pala consultado Me parece No Yo tenía una herramienta consultado ¿Cuál era? Era el pico Y lo dejamos en la casa ¡No! ¡Corner me ha cambiado! Cornel Devuélveme mi pico de toque de seda Mamón Me has dado uno de eficiencia Y te has quedado con mi pico de toque de seda Uh, sí, es verdad Toma Espera ¡Uy! Que se quema Que se quema ¡Dámelo, dámelo! ¿Dónde está mi pico? Espera, espera Espera, vale ¿Este es mi pico? Sí Cornel está on fire Mira, podemos coger esta tierra, tío El podzol Y hacerla reproducirse en casa No, no se reproduce el podzol ¿No? No Sí, sí, no se reproduce Hay moscicobestos también, eh ¿Tenéis vosotros alguna pala consultada? ¡Ajá! Tenemos pala consultada pero está en casa Espera Eh, no Esto sería muy complicado Si alguien se hubiese quedado en casa Podríamos hacer TP a casa Coger la pala y volver Bueno, a punto coordenada de este bioma En una fotito Sí, realmente Claro, fíjate que estamos realmente al lado Sí, es que estamos al lado de casa Por eso no estamos muy lejos Oye, pues molaría coger podzol de este Todo el que podamos Y además la piedra esta también de la dungeon La podemos coger de aquí, de este bioma, eh Sí, aunque bueno Desde la 1.8 ya se pueden craftear O sea, es ponerle una vine a la cobestón ¡Es verdad! Y se ponemos y cobestón ¡Es verdad! No me acordaba Igual con los ladrillos Sí, con los ladrillos igual Lo que pasa es que hay que buscar también las enredaderas, ¿sabes? Ya, oh, es verdad Que, bueno, en un pantano Pero es que no hemos encontrado tampoco Una jungla, tío Es súper complicado encontrar una jungla En la 1.8 Quiero encontrar una jungla, tío Me apetece Pero bueno, hoy Nuestro objetivo es encontrar O el bioma de Ice Peak O el bioma de la arcilla De todas maneras, güey Me parece que para no teneros aquí Viendo nada más Cómo subimos montañas Y tal y cual Lo que vamos a hacer, chicos Si os parece Es que vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ponernos a caminar fuera de cámara Y si encontramos algo interesante Que también hay que recordar Que tenemos un templo del mar por ahí Con captura de pantalla Para ir a por él Tenemos tantas cosas, tío Por así El templo del mar El templo del mar He dicho, nomás El templo del mar He dicho mar Capullo, mamón En fin Que... Sí Vale Vamos a hacer un pequeño ¿Os parece que hagamos un corte Y nos ponemos a buscarlo Y si encontramos algo interesante Pues volvemos? Sí Sí, sí, sí Haz un cortecito Mientras estamos haciendo nosotros aquí El ninja Atori El ninja Atori No sé, ¿no te acuerdas de esos dibujitos, tío? No, quiero que me expliques eso, por favor La cancioncita al principio Era saltando montañas Atravesando bosques A nuestra ciudad llegó El ninja Atori A nuestra ciudad llegó El ninja Atori Y era un ninja Ah, sí No me había quedado claro que era un ninja, ¿eh? No sé si será por la cantidad de veces Que ha dicho el ninja Atori Dice Dice, oye El ninja Atori El ninja Atori El ninja Atori Y después dice Oye, y resulta que el ninja Al final era panadero ¿Y esta tierra cuál es? ¿Esta es la misma pero más oscura? ¿Ah, sí? Un bug de textura del Minecraft Vale, voy a poner esto aquí Ya está Terminado Eh, puede ser que el Minecraft No, es que Es que la tierra Esa es la tierra Espera, 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 espera Puede ser que el Minecraft Eh, me fuera mal Antes Con caída de FPS Y todo Porque estamos cerca de casa Y que se nos regeneren Los muslitos Porque tenemos el random Tiny Speak Desde el otro día puesto Y no lo hemos cambiado Desde que estuvimos en el Nether En el directo A lo mejor Para el que no sepa Lo que estamos hablando Uy, el otro día en el directo Para que se nos Reproduciese La tierra del Nether Estamos en directo Pedimos permiso Por el chat Para el que no vio el directo Para poder poner El comando de Game Rule Random Tiny Speak Para que la tierra Creciera más rápido Y se pusiese verde Para ver cómo quedaba Nuestro Nether Pues, Manu No es eso, eh ¿No es eso? No, porque lo ha cambiado El Game Rule Y se me siguen Regenerando los muslitos No sé Es que como me iba Tan lagueado antes Digo, a lo mejor Será eso Lo he pensado ahora Tío, sabes que sería guapo Que de estos pinos pequeñitos Crecieran pinos grandes Pero esto se puede coger De decoración en macetas Ah, no, no, no Con picos siltados ¿No? Y quedan No sé si es con el pico O con la cizalla Dame un pino de eso Ah, es con cizalla Es con cizalla Mira, mira, mira Mira, Manu Dime He plantado un pino Es que se veía venir Me ha adelantado tu chiste Me ha adelantado tu chiste Ah, por cierto, Manu ¿Sabes por qué Dijiste que La tierra se veía Diferente de textura? No, porque es una tierra especial Es la coercitif De la 1.8 Porque esta tierra Que hay aquí A ver, bueno Esta no es Esa que nunca crece Certe, ¿sabes lo que te digo? Es una tierra que siempre es tierra Y por eso se ve diferente De esta manera No quiero No quiero No quiero tirar Toda tu teoría por tierra Ajá Pero Era 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 tierra de esta normal ¿Vale? Era el Mice El Mice El Potsol Lo que pasa es que Tenía la sombra del árbol Y se veía súper oscura Así que era Potsol Simplemente De la que yo estaba hablando Pero está bien Está bien que te hayas colado Y lo malo es que te tire Tu teoría por tierra El chiste cuando lo repite Dos puedes jugar a ese juego De los chistes malos Exacto Todos podemos jugar A hacer chistes malos Señor nigga Oye ¿Y el corte para cuándo chicos? Digo Pues cuando tú quieras Mierda Yo es que no quiero Que los weis aburran Viéndonos todo el rato No Mi sisaya Alguien tiene dos de hierro Quiero unas sisayas Por Dios Toma Mira 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 lo que tengo yo Mira 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 Cha Cha Gracias mi amor Te quiero Love you men Pues nada Ahora volvemos Vamos a ver Si encontremos algún bioma Eso guapo Y cuando acabe el episodio Tenemos que mirar Por qué carajo Se regeneran los muslitos Tío Me tiene desconcertado Magia potagia Hasta ahora Weis Aleluya 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 Al agua patos Mira Mira Corner No me lo puedo Ni puto creer Oh Dios Llevamos Cuanto llevamos Caminando Me duelen los pies Tengo los zapatos Desgastados Me duelen los pies Cuanto llevamos Caminando Alguien lo sabe Por lo menos 40 o 50 minutos Aleluya Esto es como Cuando te pierdes En un desierto Y encuentras La civilización Mira estoy llegando Aleluya 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 La tierra prometida Por fin tío La tierra prometida Mira Si Un cactus Más Y un cactus Que nunca había visto Un cactus tan bonito Un cactus Un cactus en Minecraft Mira Bailon Se come el cactus Por fin tío Vioma de arcilla Por fin vamos a tener arcilla Joder No tío Y mi pala Corner me dejó antes sin niveles Y no he podido reparar mi pala Tío No No Tenemos un problema ¿Qué problemas tenemos? Vale Hemos llegado al bioma Todo muy bien Todo muy correcto Pero Como lo digo Ahora hay que Hay que volver a casa ¿Vale? Llevamos 50 minutos caminando Me desconecto tío No puedo ver esto Bueno vamos a ver Algunas de las cuevas De estas montañas Que la 1.8 Pues No se lo trae a estos biomas Sino sé que En estos biomas Pueden haber cuevas Y las cuevas llenas de arcilla Y tal Así que vamos a ver Mira 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 Qué bonito Qué bonito Las cuevas son Por ejemplo Las que están a ras de suelo Son cuevas normales Pero hay cuevas interiores Que son todas de arcilla ¿Eh? Ah espera espera Pero es a partir de la altura Creo ¿No? Estoy tonto Es a partir Esta arcilla se recoge con pico No con Claro No con pala Claro claro Que yo estaba pensando En la arcilla del agua Que se recogía con pala Tío Ya viene tintada y todo Tío Nunca me había encontrado Un bioma de estos en Minecraft Estoy flipando ahora mismo Están muy guapos O sea Es súper colorido Las cuevas esas que dices tú Están Dentro de la altura del bioma O sea A partir de Donde es cueva Ya es cueva normal En Minecraft de piedra A partir de donde es cueva Ya es cueva ¿Eh? Corna Hoy estamos Que lo tiramos Lo que te estoy diciendo Que se va a llenar el libro En ¿En cuánto? En 3 episodios ¿Cómo acaba de ser la frase Que se me ha olvidado más Si repítenosla Para la prosperidad Posteridad ¡Joder! ¡Para la prosperidad! Me cago en mí A partir de la cueva es cueva ¿No? A partir de la cueva es cueva Para la posteridad ¿Vale? No pensáis que no se habla ¡Dios! Yo creo que un libro No va a ser suficiente Tengo el inventario lleno de caca Tío Cago en todo La arcilla que se recoge ¿Con pico o con pala? Con pico Con pico La pala es para la arcilla De que está debajo del agua ¿Vale? Que es la arcilla cacota Tío Tengo ahora todo el inventario lleno de cosas No puede ser Vale Se me ocurre una idea De hecho ya venía preparado yo con esa idea desde casa Yo he tenido obsidiana En el inventario Así que solo tenemos que crear un portal Y caminar pues Los 6.000 o 7.000 o 10.000 bloques Que hayamos caminado hasta casa Por el Nether Así reducimos la cantidad Ante que ocho ¿Os parece? Hombre Y luego podemos añadirlo A nuestro Nether Lobby Majestuoso ¿Sabes? Claro Hacemos un portalito Y volvemos aquí Cuando queramos A coger a silla Ok Yo veo Yo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Porque lo veo ¿Eh? Hoy estamos lúcidos Que te caga Hoy tenemos un vocablo intenso Somos unos intelectuales de la vida A ver Se me va ¿El portal dónde lo hacemos? ¿Aquí en mitad del bioma o...? En tor medio ¿En tor medio? Sí, sí, sí En tor medio Vale Pues venir conmigo tío Que me gustaría hacerlo en tor medio Pero esto está un poco plagado Sabes que ahora está muy difícil y tal Y me va a ser difícil Hay brújula Quitarme eso Que lo voy a hacer aquí en el portal Vale Lo voy a hacer Muere En tor medio Lo voy a hacer un poquito bajo tierra ¿Sabes? Así que quede A corna Peléate con el ser ¿De dónde ha aparecido ese trío? No sé tío Esto está... Esto está muy mal ¿Tenemos mechero? Sí, claro Pero tú ¿Tú con quién te piensas que estás hablando? ¿Tenemos o no? Tenemos mucha gente Yo tengo un mechero No sé tú Pero yo... Bueno, sí Voy a rellenar ¿Pero sabes lo que tengo yo? ¿El qué, corna? ¿Sabes lo que tengo yo? ¿El qué? Yo tengo un mechete blanco Y dinero en el banco Yo tengo un mechete blanco ¿Y la... ¿Cómo era? ¿Y la cuesta en el banco? Y dinero Ah, y dinero en el banco Oh, mira, mira, mira No me acordaba Que podemos hacer esto ¿Queréis eliminar basura Sin dejar restos por el mundo? Pues tirárselas a un cactus Toma por cubo la tierra Las plumas Esto Claro tío ¡No! Eso no lo debería haber tirado Vale, estoy en el Nether Eh... Pero una cosa Con otro nivel Tú estás en el Nether Pero... Masi es el que tiene las fotos De las coordenadas de casa ¿No, Nigga? Calabazas teníamos un montón Tengo las fotos de... Lo que he hecho es atravesar el portal Para que veas que todo está en orden Que no hemos aparecido Sobre un lago de la... Ah, muy rico Muy rico, muy rico Pues si todo está en orden Yo creo Que me voy a quedar por aquí Cogiendo más arcilla Y ya... Masi, tú puedes ir buscando en tus fotos Las coordenadas del portal De nuestra casa ¿Vale? Y ahora mirar si está muy lejos Y así podemos saber Cuántos bloques hemos recorrido También de paso, ¿no? Vale Voy a mirar mi campeta Me da miedo pensar Cuántos bloques podemos haber recorrido Me da miedo Mi campeta de screenshot No, ya cuando... Cuando lo dices a posta No tiene gracia, tío Ya... Ya te estás intentando Columpioma de la cuenta, Masi Ya... Vale Mira, esto es una de esas cuevas Que estamos hablando La casa... La casa en el Nether O sea, el portal de la casa Tiene que estar en la... Menos 325 Menos 133 Y nosotros hemos aparecido En 888 O sea, que simplemente Tenemos que ir a 800 bloques Simple... Simplemente 800 bloques O sea, que hemos hecho... Hemos hecho 6.000 bloques 6.400 bloques Dios mío O sea, más... Hemos hecho 6.000 bloques caminando Bueno, más Porque ten en cuenta Que no hemos venido En línea recta Hemos ido a un lado Luego a otro Luego a otro Luego a una montaña Luego para la derecha Luego para la izquierda Luego nos paramos Luego seguimos O sea, que no han sido 6.000 bloques En línea recta Realmente... Ha sido, pues... Yo qué sé A lo mejor Podemos haber caminado 10.000 bloques Tranquilamente, ¿no? O más Es que nosotros Cuando nos proponemos algo Llegamos O sea, como si nos pegamos aquí 3 horas caminando Y no encontramos el bioma Pero da igual ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estoy contento ahora mismo Estoy muy contento Menos mal que hemos encontrado esto ¿Te imaginas haber estado Todo ese rato caminando O llevar una hora más Y no haber encontrado Ningún bioma, tío? Dios, me hubiese puesto De mala hostia Pero... ¡Uh! ¡Ah! A ver, al que pillaba Le reventaba la cara Mira, por ejemplo A este zombie Pues le reventaba la cara Pues le... Hostia Aquí de repente O tienes toda la comida O se te caen picados ¿Habéis dado cuenta? En el Nether Creo que ya no se regeneran Los mullitos, ¿eh? Es que qué raro, tío Qué bug más raro Y si la dificultad En el Nether Está en Pacífico No sé A lo mejor es un bug, ¿no? O algo así Voy a poner los difíciles No, más que en el Nether En el Nether No puede estar en Pacífico Porque hay bichos ¡Lol! ¿Habéis visto este bioma Que está aquí Justo en el bioma de setas, tío? O sea, en el bioma de... Es como una sabana oscura, ¿no? ¿Sí? O algo así Qué guapo Se llama mesa plató Se llama ¿Cómo, cómo? Mesa plató Hostia, pues habéis fijado Que aquí en este de mesa plató Plató Wingardium leviosa No es leviosa Es leviosa Leviosa Pues en el bioma de este plató Hay tierra de óptico color También diferente Y la madera súper triste, tío Sí, madera súper triste Una soja súper chula Y hay arcilla marrón Mira, córner Este bioma te va a gustar Yo creo que de aquí Vas a sacar provecho Estoy buscándote Te pegas a mí, princesa Dios, tío Esto está todo lleno de mósticos Cuando salgamos de paseo, tío Hay que traernos en las camas Yo lo he dicho siempre De paseo Traerse en las camas Siempre Hola, córner Mira, mira, mira Toma, córner Disfruta Toma, espérate Toma Disfruta Vale, yo estoy yendo Para las coordenadas Para que salga la soja ¿Las hojas estas de los árboles? ¿No te gustan? Para hacer algún tipo de decoración así siniestra Pero si da igual Porque mira cuando caen Ah, se convierten en hojas normales Ah, entonces hay que plantar los árboles Es por el bioma Es por el bioma Claro Pues tenemos que hacer algo ahí Una granja O una casa de campo O algo así Vale, o sea que si queremos construir algo Hay que hacerlo en este bioma Para que se vean las cosas diferentes, ¿no? Claro, claro Entonces decimos Yo tengo un Mercedes blanco Y una casa de campo ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Que guapo cuando nos callamos Y se quedan todos Acabamos pensando El ya para el mismo Pero si ha tenido gracia ¿Por qué no dice ríes? ¿Sabes, cordón? Sí, sí, sí Que bullying Que bullying Y ni que nada Pero deja de llorar, mijo Fíjate que ha empezado en plan Y una casa de campo ¿Eh? 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 ¿La habéis pillado? ¿Eh? He hecho una rima ¿Eh? ¿La habéis pillado? ¿Qué he rimado? ¿Qué ha rimado lo que he dicho? Tío Masi, dime Dime Si me dices lo que quiero escuchar Te doy un besito Dime que te estás yendo Hacia casa Picando los 800 bloques del nether No, picando no Estoy yendo por nether Nether O sea, estoy ya en la X100 Z-60 Estoy ya cerquita ¿Y no crees que era mejor ya ir preparando el camino? Dios, mini zombie Mini zombie Danger 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 Si no me quitan nada Con la pedazo de armadura que tengo ¡Oh, bombo, bombo al creeper! ¿Lo viste? Sí Tío, estoy buscando arcilla Creo Es que Bloquitirán No para te dar vueltas Pero estoy buscando arcilla de color normal Y creo que no hay Voy a ver si está No, no hay, no hay No hay, tío ¿De color blanco? Sí Es que hay a una cierta altura Los martes buscan una embotaña que sea más alta Ah, la blanca, sí Es esta de aquí arriba Es que como tengo el pack de textura ¡Ah, sí, sí, sí! Esta es blanca Vale, vale, vale Es que yo veo la arcilla blanca como... Y la arcilla se podía teñir Rosada, ¿no? Así medio rosada No, pero eso no es por el pack de textura Es que se ve rosada, eh ¿Y cómo se hacía para teñir la arcilla, tío? ¿Puede ser en una mesa de crafteo rodeándola de... Rodeando un tinte de arcilla? ¿Puede ser? Con nada, es una mesa de crafteo ¿Tienes mesica? Porque se supone que la arcilla blanca se podía teñir, ¿no? Eh... Eso lo estuvimos hablando el otro día No lo sé Voy a hacer una mesa Voy a coger maderita que no tengo No, espérate, espérate No, no, no A ver, somos tontos La arcilla blanca ya tiene el color Que es el blanco La que se puede teñir es la arcilla-arcilla Esa es la que yo digo... Mabilia, mabilia la cabeza De esa no hay en este bioma Arcilla-arcilla sin color no hay, ¿no? No, no, no Vale, vale, vale ¡Lo, lo, 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 lo! Pacífico, pacífico Un gas Vale, vale Un gas en nuestro Nether Lobby Sí, sí, pacífico Pacífico Es que no queremos que no estéis en el Nether Lobby Uy, ya lo sabéis Que en nuestro Nether Lobby Muchos trabajo nos está costando Para que ahora venga un guy y haga Porro, 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 porro Un pedo, pedo Porro, porro, porro Un pedo, pedo Y se cargue todo el Nether Vale, pues yo creo que vamos a casa ya, ¿no, Cornel? Sí, sí Estoy ya en el Nether Lobby Cornel, toma, termina, recoges esto, tío No me dejes un árbol así, tío Oye, la madera es así diferente No, es la misma Ah, Dios, se veía diferente Se ve diferente Por la cosa esta Pero que después Sí, cuando la recoge sigue siendo madera de roble normal y corriente ¿Has llegado a casa, Nigaso? Estoy en el Nether Lobby Podéis te pegaros Esta arcilla, ¿de qué color es? A ver Esa es la blanca, creo No Manu, imagínate mi cara Cuando llego al Nether Lobby Miro a lo lejos Y veo un gas Y se tiró la blanca Y se tiró la blanca Ay, que casi se va todo a tomar por cubo, tío Mira aquí, Cornel Apunta Esta cueva de arcilla, creo Y estaba... Mira, 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 arcilla roja ¡Oh, oh! ¡Lol! ¿Cómo mola? ¿Tienes antorchas, Cornel? Niga, te iba a decir Sí Vale, vale Ilumina esto, tío Mira, arcilla roja Esta mola un montón, ¿eh? Esta es la que yo estaba buscando, tío Mira, mira, mira cómo mola, tío ¡Ah! Esta arcilla me encanta Esta es la que uso yo para los circuitos terrestres en mi mundo creativo ¡Oh, oh! ¡Tira de para acá! Sí, cuando ya te has quitado sin lana fusión ¿No? Sí Tú ya sabes que yo para mis circuitos soy muy descoperativo Luego los tutoriales los hago todos de cuarzo ¿Sabes? Para que la gente no diga Uy, que a Manu le gustan muchos colores Pero hay que disimular, ¿entiendes? Hay que disimular Ay, madre mía Vale, pues Dios, no sé cuánto llevaremos de episodio Creo que no mucho por el tema de que Lo hemos hecho casi todos fuera de cámara Pero no lo sé No lo sé porque no tengo el timeo del episodio ¿Alguien lo ha llevado más o menos cuánto llevaremos grabando? Yo creo que 20 minutos, ¿eh? Uy, yo no tengo ni idea Por lo menos Se me ha ido la castaña que te caga Porque claro, es que yo estaba mirando Desde el tiempo que empezamos a grabar Pero hasta ahora O sea, no sé O sea Por cierto, ¿me podés hacer un favor? Cuando entréis al Nether Decidme la seta en la que estáis Para ir haciendo el túnel ya directamente ¿Sabes? La seta Estás mirando de la risa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Claro, claro Pero ahora como no es de él ¿Has visto la relación que ha tenido, Cornel? ¿Eh? Sí, sí ¿Eh? Es la misma que tenemos nosotros con sus chistes Ahora lo entiendes, ¿no? Más y ahora lo entiendes ¿Eh? A ver, ¿qué vas a decir en tu defensa? 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 ¿Alcachofa? ¿Qué alcachofa es? Pues nada, güey Vamos despidiendo hasta el episodio número 29 Ya Solo decir que la serie survival vuelve a la normalidad Mañana tendré que ser el episodio número 30 Obviamente en el canal del Nigazo Voy a tirar los huesos y las flechas que nos sobran Y nosotros vamos a seguir recogiendo arcilla Así que no os preocupéis Ya 30 episodios Bueno, que en realidad Si cuentan los directos Y todo lo que hemos hecho fuera de cámara Pues iríamos para el episodio 60 Pero bueno 30 episodios grabados Y nos vemos mañana en el canal de Más Y sin más ¿Algo más que decir, chicos? Y gracias por acompañarnos Alcachofa Alcachofa para todos Es que chufa Hasta mañana, güey Nos vemos Chao, chao Adiós